Muy buenas noches, soy Charly del canal de YouTube Charly Labs y cuando son las 19.34 minutos hora chilena me toca entrevistar a un grande de la ciencia y un grande de la divulgación conversamos con un premio nacional de ciencias exactas, profesor y astrónomo del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile además investigador del Centro de Excelencia Astrofísica y Tecnologías Afines, Cata es además autor de exitosos libros de divulgación y esto no lo saben muchos pero además participó en el proyecto Calan Tololo, un proyecto pero fundamental y que fue la base para cambiar totalmente nuestro paradigma del universo que de hecho su información daría paso a un premio Nobel, a una investigación que convocó a un premio Nobel en fin, todas estas cosas y más las vamos a hablar con el destacadísimo, el excelente, el querido por todos Profe Maza, ¿cómo estás? Bueno, encantado, mucho gusto estar aquí contigo esta tarde, encantado ¿Estás en Estados Unidos en estos momentos o estás en Chile? No, 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 estoy en Chile, estoy en mi casa, hace dos meses estoy encerrado dentro de mi casa no he salido ni a la esquina ¿Cómo lo ha llevado la pandemia? ¿Qué es lo que más ha hecho? Bueno, lo que más he hecho ha sido leer y escribir estoy escribiendo, estoy terminando de escribir un nuevo libro y normalmente cuando uno cree que está a punto de terminar es cuando todavía le falta bastante más de lo que pensaba así que llevo trabajando como un mes y medio en hacer lo que yo pensé que me iba a demorar una semana así que en eso estoy, pero ahora sí que estoy terminando Excelente, ¿se puede dar algún avance, alguna primicia? No, bueno, sí, claro, te puedo contar incluso bueno, no te puedo contar el libro entero porque no tenemos tiempo pero es un libro que es muy querido para mí y que bueno, le agradezco mucho a la editorial que haya tenido sentido el humor de aceptar que publiquemos este libro yo por 40 años enseñé no sé si decir enseñé o he enseñado porque ya no sé qué va a pasar de aquí para adelante Historia de la Astronomía entonces es un libro en que tomé los cinco personajes más más icónicos de la historia de la astronomía lo que se llama la Gran Revolución Científica y entonces narro en algo así como unas 20 páginas cada uno de los cinco que son Copérnico Nicolás Copérnico Ticho Brahe, un astrónomo danés no muy bien conocido Johannes Kepler Galileo Galilei y por último el gran Isaac Newton Tremenda me he estado deteniendo he enseñado a estos personajes 40 años el humanista que yo hacía en la Escuela de Ingeniería y estamos terminando el libro Tremenda primicia le pusimos un nombre Tremenda primicia que se acaba de lanzar se va a llamar Bajo el Manto de Urana el próximo, debería bueno, la editorial dice que lo va a sacar en junio pero yo no sé para dónde lo va a sacar porque yo creo que en junio vamos a seguir encerrados así que va a ser medio raro excelente pero en principio voy a estar en la imprenta a fin de, no profe, ¿me escucha? así que en eso me está entreteniendo esta semana ah, bueno la conexión de internet de mi casa es bastante malita ¿no me escuchas bien? sí, ahora sí ahora sí, profe profe, vamos de lleno con la entrevista ¿le parece? y quiero empezar porque nos cuente algo un poco tal vez desconocido para la mayoría y que nos cuente qué es o qué fue el proyecto Calanto Lolo y qué es lo que se hizo porque yo sé que es una de las cosas muy importantes que usted ha hecho en investigación científica y me gustaría que nos contara de qué trató el proyecto Calanto Lolo mira voy a tratar bueno bueno, sigamos el Calanto Lolo el Calanto Lolo fue un proyecto yo durante muchos años busqué supernova con un telescopio cerca de San Tego en Cerro El Roble cuando ya sabíamos buscar un grupo de gente y yo cuando éramos tres personas yo y dos más con un colega de Tololo hicimos una una alianza nosotros descubríamos la supernova y ellos la estudiaban descubrimos 50 supernovas estudiamos 29 es decir de las 50 29 eran de un tipo especial las supernovas tienen varios tipos principalmente un tipo 1 y un tipo 2 bueno la de tipo 2 la dejamos de lado nos concentramos específicamente en las de tipo 1 y tipo 1 se divide A, B, C las 1 A 29 y esa la estudiamos en todo detalle y demostramos que se puede usar para calibrar la distancia uno puede estimar muy bien la magnitud perdón estoy medio ahora no lo voy a contagiar de coronavirus a la distancia sigue tranquilo pero demostramos que uno puede usarlo prosiga prosiga ya demostramos que uno lo puede usar como calibradores de distancia y entonces cuando los calibramos las veintas de supernova dos grupos norteamericanos tomaron nuestra calibración y se fueron a buscar supernova muy 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 lejana con nuestra calibración nosotros encontramos cuál es la velocidad de expansión del universo el universo se está expandiendo nosotros medimos la velocidad de expansión aquí y ahora dos grupos norteamericanos se fueron a medir la velocidad de expansión del universo hace un tiempo atrás si uno se va muy lejos en astronomía uno se va atrás en el tiempo ellos se fueron tan lejos que estaban viendo cómo era el universo hace cinco mil millones de años y determinaron la velocidad de expansión del universo hace cinco mil millones de años ese fue más o menos a grandes rasgos lo que fue el proyecto Calantololo entonces este equipo vio la distancia de la de cuatro astrónomos entonces este equipo norteamericano vio usó básicamente la técnica que habían desarrollado ustedes pero miró más en el pasado y se dio cuenta que el universo se está expandiendo ¿cierto? y eso y eso fue premio fue premio no el no mira siguiente sabemos que el universo se expande y que se ha venido expandiendo desde hace trece mil ochocientos millones de años eso lo sabíamos lo que creíamos los astrónomos de todo el mundo es que el universo al expandirse se iba frenando en su expansión es como una piedra que va tirada para arriba si uno lanza una piedra hacia arriba la piedra va subiendo pero va perdiendo velocidad entonces queríamos saber cuánto se frenaba el universo y el descubrimiento totalmente impensado es que el universo hace cinco mil millones de años se expandía más lento que lo que hace ahora en los últimos cinco mil millones de años la expansión ha ido agarrando más y más y más y más velocidad hay algo que está empujando al universo hacia afuera la gravedad del universo no se la puede para frenarlo porque hay unas manitos invisibles que lo empujan para afuera exacto yo me expresé mal correcto el premio nobel en realidad fue que descubrieron que la expansión pues claro como usted cuenta ya se sabía que el universo se estaba expandiendo pero todos pensaban que iba a ser como que se iba a estar frenando y lo que se descubrió fue totalmente lo opuesto que en el fondo la expansión era acelerada y lo importante creo yo es que usaron datos chilenos datos de del proyecto Calantololo datos que sacaron ustedes con su equipo en su momento con las técnicas que en el fondo idearon ustedes y en una época donde todavía no había tanta tecnología yo recuerdo que ustedes comparaban supernovas a mano foto a foto no había inteligencia artificial no había computación tan avanzada en esa época a mí me parece no sé una cosa increíble y esos datos con todo el esfuerzo de la época que hayan servido incluso para un premio Nobel ahora no sé me parece una locura y algo que no se conoce tanto bueno mira yo creo que lo que pasa es que ahora los jóvenes como tú creen que no hay vida antes del celular y que no hay yo siempre bromeo que creen que AC es antes del celular y DC es después del celular no había vida antes del celular había vida antes de que todo fuera digital había oye hay experimentos mira en el libro que estoy escribiendo que se los recomiendo que si lo quieren leer lo busquen y lo lean en unos dos o tres meses más Kepler encontró las leyes del movimiento planetario estudiando diez vueltas en torno al sol del planeta Marte y hizo todos los cálculos a mano pero a mano a mano en que no tenía ni un elemento para calcular nada si había que sumar números lo sumaba si había que multiplicarlo lo multiplicaba y un número de cuatro o cinco cifras por otro de cuatro o cinco dígitos multiplicarlo es una lata más o menos y si tenéis que dividir dos números grandes bueno Kepler hizo todos sus cálculos a lo que es a mano y hacia el final de la vida de Kepler una cosa que ya también se olvidaron el se empezaron a aparecer en Europa tablas de logaritmo y con una tabla de logaritmo yo puedo la multiplicación de dos números transformarla en una suma yo sumo el logaritmo del número A y el logaritmo del número B lo sumo y después busco en la tabla de logaritmo pero para el otro lado entonces uno la suma y la resta la hace como siempre pero la multiplicación y las divisiones la tabla de logaritmo te permite transformarla en suma y resta y Kepler estaba fascinado hacia el final de su vida que podía usar esa tremenda herramienta bueno hoy día uno tiene computadores uno tiene hay gente que ha hecho cosas interesantes con medios súper primitivos bueno nosotros descubríamos supernova comparando dos imágenes con un microscopio se poníamos una placa fotográfica que era como una radiografía si tú quieres en un lado y otro en otro y entonces en forma alternada uno iba cambiando una manivela entonces miraba para un lado y para el otro para un lado y para el otro y si aparecía una supernova uno veía una estrella que se prendía y se apagaba se prendía y se apagaba porque solo estaba en la placa más reciente así encontramos las 50 supernovas del calanto Lolo hoy día uno toma imágenes con una cámara digital las mete en el computador el computador las compara y en menos de un minuto uno tiene el resultado nosotros nos demorábamos una hora en mirar toda una placa y al comienzo era un trabajo que no lo nosotros nos demoramos como dos años en aprender a ver la supernova porque uno al comienzo empieza a hacer esta pega y no los ve uno trata desesperadamente es como es como comparar antiguamente en los diarios había una dentro de los juegos encuentres las siete diferencias y te ponían una figura aquí y al lado otra figura que tenía siete diferencias a un mono le faltaba una oreja al otro en vez de tener una corbata tenía una humita y uno tenía que ir mirando un lado y al otro hasta que encontrás y no era fácil bueno esto era lo mismo pero con imágenes astronómicas nos demoramos como dos años en en aprender en el fondo la técnica y entonces cuando nosotros éramos unas balas descubriendo supernova nos aliamos con la gente de Tololo que he hecho una cuestión que no es un pelambre sino es un hecho de la causa cuente cuente nomás la gente de Tololo podría haberlo hecho todo ello prescindiendo de nuestro trabajo ellos tenían un telescopio de hecho al comienzo lo íbamos a hacer con el telescopio nuestro acá del Roble pero ellos también tenían la cámara Schmidt en Tololo que era más fácil de usar había muchas ventajas para usar la cámara Schmidt y ellos trataron de comparar las placas y entonces quedamos en que las placas las tomaban en Tololo y las mandaban a Santiago en esa época las tomaban en Tololo una noche a la mañana del día siguiente las revelaban a las 2 de la tarde las mandaban para la Serena en la Serena mi colega Mario Amuy tomaba las placas y las llevaba a los buses los corsarios al terminal de buses de la Serena y esas se venían en la noche siguiente a Santiago todo super artesanal todo super partía aquí a las torres de Tajamán donde estaban el bus Libac y los corsarios y que usamos en una época el Libac y en otra época los corsarios y yo retiraba una caja una caja de madera que venían bien protegidas las placas y me las llevaba a Cerro Calán y ahí teníamos un microscopio pero aparte de tener un buen microscopio Marina Wisniewski que era mi colaboradora y Luis Eduardo González y después Roberto Antezana cualquiera de los tres tenían un ojo pero extraordinario para buscar para encontrar la supernova entonces en Tololo ellos miraban las placas y no encontraban nada nos mandaban las placas a nosotros y de un lote de 20 o 30 placas nosotros encontrábamos tres o cuatro supernovas Profe pero estas placas que usted dice son como diapositivas son fotos ¿en qué formato era esa época? estas placas que usted menciona mira era un formato así aproximadamente de 20 por 20 centímetros es una placa de vidrio es un trozo de vidrio es como que un vidrio de ventana de 20 por 20 tú le echas una emulsión que es como un engrudo es una emulsión fotográfica eso se expone al telescopio lo revela antiguamente la foto era un negativo un negativo que venía en una base que era como una cuestión que se enrollaba la base era un vidrio pero la emulsión era más o menos lo mismo que uno usaba para tomar fotos de paisaje ¿esto en qué año estamos hablando? esto fue el año 89, 90 91, 92 hace 30 años cuando ustedes desarrollaron el proyecto Calantololo y luego bueno ustedes descubren que logran medir logran medir distancias en el fondo usted y su equipo logran comprobar que se puede utilizar supernovas de un tipo en especial usted me corroborará cuál tipo para medir distancias en el universo en el fondo ustedes fueron los que comprobaron esto y qué pasa me gustaría disculpe profe me gustaría que contara también qué pasa con la historia en el fondo ya después llega este otro equipo gringo agarra sus datos los comparan con los datos de ellos y descubren que la expansión es acelerada un premio nobel con datos entre comillas un poco de los datos chilenos y qué pasa por qué hasta el día de hoy no sabemos muy bien por qué se acelera por qué se está expandiendo el universo creemos en la energía oscura y me gustaría que nos contara un poco qué pasó después y en qué está ahora la ciencia respecto a eso mira lo que hay bueno hasta ahora todavía no entendemos qué es lo que hay detrás pero lo que existía una teoría que tenía 100 años de antigüedad que había supuesto la posibilidad de una fuerza de repulsión eso lo hizo Albert Einstein en 1917 entonces si uno a las ecuaciones de Einstein normalmente esa fuerza de repulsión uno la dejaba afuera porque no sabía lo que era pero si uno deja la constante de repulsión una constante lambda mayúscula y resulta que la repulsión va ganando a medida que el universo se hace más grande en cambio la atracción que es una fuerza que va como uno dividido uno partido por el recuadrado a medida que el universo se expande la fuerza de gravitación la fuerza de atracción se hace más débil entonces claro cuando uno encontró que el universo hoy día se expande más rápido que hace 5 mil millones de años significa que hay una fuerza de repulsión que está empujando el universo para afuera más rápido que lo que la gravitación lo quiere achicar digamos ¿a qué se debe? se supone que el vacío el vacío tiene una energía que se llama le pusieron el mal nombre de energía oscura y esa energía oscura es la responsable es como que el vacío tuviera polvo royal y entonces quiere agrandar o como estos cabritas que uno mete al microondas y empiezan a hacerse más grandes el vacío tiene una energía que quiere hacerse más grande y más grande y más grande ¿de dónde sale la energía oscura? ¿o qué es la energía oscura? no teníamos ni idea y seguimos sin tener idea exacto es una de las grandes interrogantes de la física y la astronomía actual y profe claro enfocándonos en el futuro hoy en día en Chile hay una serie de nuevos telescopios se vienen grandes telescopios está ALMA uno de los radiotelescopios más importantes del mundo Chile se está convirtiendo hace bastante tiempo en realidad en una potencia de astronomía tenemos algunos de los mejores observatorios del mundo acá en Chile entonces ¿qué cree usted que es el futuro gran descubrimiento que se podría encontrar desde acá de Chile? y también me gustaría también que le enviara un mensaje a todos los niños y niñas que nos están viendo ¿qué consejo le daría a usted para aprovechar todas estas cosas que tenemos acá en Chile? mira a ver vamos por orden Chile se ha demostrado y está establecido como el mejor lugar del planeta para estudiar el universo ahora Chile está en el hemisferio sur y por lo tanto si uno quiere estudiar todo el universo tiene que tener telescopios en el hemisferio norte y en el sur cuando esto partió hace unos 50 o 60 años atrás la gran mayoría de los telescopios del planeta estaban puestos en el hemisferio norte en Estados Unidos en Europa o en Rusia en alguna parte había muy poquitos en el hemisferio sur había un par de telescopios o tres en Sudáfrica algunos en Australia un telescopio en Argentina y prácticamente nada más ahora en el norte de Chile está como el 40 45% de todos los telescopios del mundo los norteamericanos han puesto Cerro Tololo Cerro Las Campanas los europeos Cerro La Silla y Cerro Paranal ALMA que es un consorcio europeo norteamericano viene un telescopio grande de siete espejos de ocho metros cuarenta que se llama el Magallanes gigante que va a estar en Las Campanas allá en el límite entre la tercera y la cuarta región que va a equivaler a un telescopio de veinticuatro metros y viene un telescopio que es el ELT el Extremely Large Telescope de los europeos que va a tener treinta y nueve metros de diámetro entonces realmente mira en Paranal dicen los mitos que hay trescientas treinta noches despejadas en un año wow es decir Paranal tendría como treinta noches nubladas al año que viene a ser como dos noches y media al mes es decir en Paranal uno puede tener quince días en que no hay ni una nube sobre el horizonte entonces hay que poner los telescopios en los mejores lugares porque un telescopio es muy muy caro mira un telescopio como como Paranal el observatorio tuvo un costo de más de mil millones de euros entonces estar viajando de Europa a Chile aunque paguen cien pasajes al año eso no es nada comparado con el costo que tiene el telescopio entonces ese telescopio no lo viene a poner en París o en los Alpes los Alpes podrían haber encontrado algún lugar más o menos pero los Alpes son más o menos no más en Europa entonces ponerlo en un lugar donde hay cien noches despejadas al año es una tontería porque doscientas noches hubiera estado cerrado el telescopio lo ponen acá en Paranal y al lado de Paranal en un cerro que se llama el Cerro Armazones van a poner el telescopio este de treinta y nueve metros los mismos europeos y ese tiene un costo estimado inicialmente de mil quinientos millones de euros posiblemente va a costar dos mil millones de euros entonces los costos de estos equipos son tan grandes que no importa ponerlo en el otro lado del mundo porque la operación de todas maneras es un costo menor comparado con la inversión inicial la inversión inicial es muy grande entonces Chile está destinado es ya la capital mundial de la astronomía y lo va a seguir siendo con estos dos telescopios yo te menciono y hay un tercero que se llama el LSST que no es tan grande en diámetro ocho metros cuarenta pero que tiene una cámara para los forofos de la computación una cámara que tiene tres mil doscientos megapíxeles wow tres mil doscientos megapíxeles un poquito más que un celular ¿no? tres mil doscientos megapíxeles y va a tomar fotos del cielo en veinte segundos y va a llegar a magnitud veintitrés más o menos que es una profundidad extraordinaria y eso lo va a hacer va a tomar como mil imágenes por noche y en tres noches va a tomar el cielo entero y después va a repetir y repetir y repetir y repetir ¿y qué se espera con ese avance tecnológico? bueno mira por primera vez se va a poder explorar el aspecto temporal del universo en monte palomar en los años cincuenta se demoraron una década en fotografiar el cielo entero entonces si uno quiere ver una foto de andrómeda uno va al palomar sky survey y ve andrómeda la foto de andrómeda pero con este vamos a tener fotos cada tres días si cualquier estrella varió si cualquier cuestión se movió van a encontrar miles miles de pequeños planetas de asteroides que andan dando vuelta por aquí que algunos de ellos podrían caer a la tierra van a encontrar miles de supernovas miles porque van a estar comparando cada tres días uno podría tomar una una estampilla recortada de una imagen grande y compararla día a día uno va a tener la supernova pero va a tener también la curva de luz va a saber cómo se fue haciendo más brillante y después cómo cayó es una cosa que todavía no sabemos siquiera cualquier estrella que se mueva un poquitito si uno compara las observaciones de este año con las del año próximo y las del año próximo vamos a ver cómo las estrellas se mueven todos los movimientos propios de las estrellas uno los va a poder ver maravillosamente bien además hay otra cosa muy importante si yo quiero medir la posición de una estrella si yo tengo 20 imágenes tomadas en días consecutivos puedo medir cada una de las 20 y después si hay un pequeño movimiento a lo mejor las 20 los 20 números son más o menos parecidos pero si yo los pongo en una línea temporal a lo mejor veo que hay hay una pequeña deriva y puedo sacarle un resultado mucho más fino a un montón de observaciones entonces y respecto al mensaje claramente se nos viene un montón de pega y de datos y de información que va a estar disponible desde acá de Chile y me gustaría en ese sentido que me respondiera la segunda parte de la pregunta entonces ¿cuál sería el consejo que le haría usted a los jóvenes a los niños que ahora quisieran en el futuro dedicarse a la astronomía? Mira yo creo que ese telescopio va a producir 30 terabytes de datos por año 5 petabytes de datos por año entonces todos los jóvenes que quieren estudiar astronomía yo les diría estudien computación háganse expertos en el uso de todos los software posibles aprendan a manejar montañas de datos lo que llaman en inglés data mining porque esa técnica de minería de datos la necesitamos en astronomía y es imperioso pero incluso esa técnica de minería de datos tú la puedes aplicar el día de mañana a ver los patrones de comportamiento de las compras de los clientes de un supermercado que es lo que compran el tipo por ejemplo eso lo he escuchado yo que ya lo están haciendo el que compra pañales un día viernes en la noche ¿qué más compra? y entonces encuentran que normalmente es un tipo que es un hombre joven como tú que la señora lo llamó a última hora y le dice oye mira trae pañales y él va al supermercado pero va a comprar una botella de pisco con dos o tres cositas más y una galletita porque uno va a mí va a ir para la casa el famoso data science compra papita frita ¿ah? el famoso usted se refiere al famoso data science que está tan de moda ahora en el fondo analizar los datos y ver cosas más allá que en apariencia no nos damos cuenta y que en astronomía es fundamental de hecho yo creo que hoy en día en astronomía Chile está creando un semillero de científicos que son pero sequísimos en data science en big data en machine learning la otra vez hablaba con el encargado técnico de ALMA y me decía que desde ALMA se está yendo mucha gente a no sé por ejemplo empresas de tecnología en Estados Unidos porque quedaban pero secos en lo que en cuanto a data science y análisis de datos claro sí sí sin duda lamentablemente se nos ha ido el tiempo una locura ya estamos pasados casi en cinco minutos me gustaría bueno no voy a alcanzar a leer las preguntas del público solo destacar una que me llamó la atención que es cuando el profe Massa saca un libro con destacadas astrónomas de la historia lo dejo ahí le dejo tarea para la casa profe ya mira yo estaba estoy aquí estaba rayando algunas ideas para un próximo libro así que voy a anotar voy a anotar eso porque en realidad hay varias mujeres que han hecho un aporte interesante muy interesante Williamina Fleming en Harvard también Henrietta Leavitt también en Harvard hacia fines del siglo XIX comienzos del siglo XX pero siempre han sido como dejaban un poquito de lado entonces en realidad fíjate que no estaría mal agarrar una media docena la hermana de William Herschel Herschel fue un tremendo astrónomo alemán que trabajaba en Inglaterra pero su hermana Carolina trabajaba con él trabajaba como burro y yo creo que trabajaba más que William William se llevaba todos los honores y la Carolina la multiplicaron por cero entonces destacar a la Carolina Herschel a la Henrietta Leavitt a la William a la Fleming a la Anne Cannon bueno más recientemente a la ¿cómo se llama? Vera Rubins y varias otras astrónomas grandes Margaret Burbidge etcétera se vienen más científicos y hoy un honor entrevistar al profe Masa hablar sobre el proyecto Calantololo que tuvo relevancia internacional y mundial histórica incluso en un premio Nobel eso gracias profe se pasó y sigan acá conectados a Divulga Con gracias profe chao